¡Aquí estamos mi gente! Esto es UNT, el movimiento. Aquí estamos. Oye, estoy yo de vuelta. Estoy súper cansado. Yo no sabía si iba a hacer este podcast. Como les dije a ustedes, tengo las pestañas activadas y no sabía si iba a hacer más podcast o no. Estoy como que retirándome del juego ya. Estoy viejo para esto. Me puse calvo en este estrés. Pero ¿sabes qué? Tenía que entrevistar esta entrevista. Dije, si me quito. No dije que me quité todavía, pero si me quito. Tengo que hacer esta entrevista y estoy, estoy, estoy aquí mi gente linda, mi gente hermosa, con Fermín de Collab Production. Fermín, ¿cómo tú estás papi? Estamos ready, activados aquí, contentos de estar con ustedes y en Corillo. Tú sabes eso. Gracias por invitarnos, hermano. Estamos aquí. No te preocupes que en la edición yo pongo aplauso. Está bien, cuando dijiste Corillo, en la edición yo pongo aplauso. Así que ya lo saben mi gente. Esto es Corillas aquí. Aplauso. Y después son allá. Súper. Mira, ven acá Fermín, papi. ¿Todo bien, papi? Todo bien. Bien cansado también, como tú un poco. ¿Estás cansado? Papi, yo estoy cansado del camino sediento de él. Es una canción bien linda, ¿viste? Mira, quiero que me cuentes Fermín, para esa gente que está aquí mirando, pam, saluda a la gente linda de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, el truco ese que dice todo el mundo, repítelo. ¿Quién es Fermín, brother? Para esa gente que no te conoce. Yo me recuerdo que tuve para hacerle conocer a Dayana Spoli y hablábamos por tres minutos y medio. Pero estuvimos allá. Estabas ocupado. Papi, tú me viste, ¿verdad? Y no perdí peso. Eso me molesta tanto, brother. Me molesta tanto subir y bajar tanto sin perder peso, pero nada. Cuéntame, quiero que me hables de ti, brother. Cuéntame, porque vamos a hablar del gran evento que Fermín tiene en agosto. Eso va a estar a otro nivel, para allá arriba. Pero antes de llegar a ese evento, vamos a hablar de Fermín. Quiero saber de ti, brother. Cuéntame, ¿quién es Fermín, brother? Fermín, bueno, es Boris, primeramente. Pero nacido en Springfield, en Massachusetts. Me dicen que soy como mi papá y mi mamá son de Agua Buena. Papi, a mí me encanta Agua Buena, brother. ¿Te gusta? Sí, sí, claro. Yo trabajaba en Puerto Rico como vendedor de supermercados y esas cosas, como merchandiser. Y tenía que ir a Agua Buena a Lecono. Y iba a Lecono a Agua Buena. Saludí toda la gente de Agua Buena a Lecono. Y también cortaba para ir para Caguas. Me iba por Bayamón, por Juan Sánchez por allá. Saludí toda la gente de Juan Sánchez. Y cortaba para Agua Buena y llegaba Agua. Porque no me gusta bien por la carretera. Sí, yo soy de las corujas. Es campito. Duro, sí, sí. No, Agua Buena es lindo, brother. Y frito, qué rico. Yo soy de ahí. Entonces, pero en sí me crié y nací en Springfield, en Massachusetts. Que lamentablemente, saludo a la gente. Exacto. No, en el vacilo, en el vacilo. Saluda a gente de Springfield. Saluda a todo el mundo. Senti, papi, senti. Que deja el vacilón, chico. O sea, que yo estoy viendo una serie que habla de la corrupción de allá de Boston, brother. Pero hablamos después de eso tú y yo. Sí, sí. Pues mira, entonces Springfield, ahí nací y me crié ahí en la música. Verdaderamente empecé a hacer música, yo digo, como los 11, los 10 años. Y ahí fue donde me involucré en sí, todo lo de rap. Y obviamente estaba en el mundo, no estaba en el ambiente cristiano. Pero me encantó hacer música y era como una terapia para mí, honestamente. ¿Por qué? Porque yo tenía una mamá y esta es la primera vez que estoy compartiéndolo contigo, mi hermano. Qué duro, gracias, brother. Mi mamá era ciega. ¿Y qué pasa? Que con mi mamá ser ciega, yo tuve que crecer rápido, ¿me entiendes? Yo tenía un hermano más mayor y en Springfield, aquellos que son de allá y conocen, es un poco caliente. Sí, sí, no, no. Y mis primos, mis hermanos estaban en las calles, en drogas, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo era jovencito y tuve que crecer rápido porque mi mamá perdió su vista. La forma que lo perdió fue en el trabajo, se agolpeó en la cabeza bien duro y poco a poco fue perdiendo la vista por los años, hasta que la perdió completamente. Y ahí fue entonces donde me chocó mucho porque mi papá tampoco estuvo ahí por mí. Mi papá era alcohólico. Digo era porque ahora le sirve a Dios y el cristiano está a salvo. Pero en ese entonces, tú sabes, donde lo necesitaba más en mi vida, no estuvo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí fue, la terapia mía fue a la música y embrucarme en eso. No necesariamente meterme en la calle con mi hermano. En la escuela se me hacía un poco difícil, pero ahí fue criándome, ¿me entiendes? Con mi mamá. Sí, en ese momento donde ahí empezó a hacer música como terapia. ¿Qué pasa? Que fast forward, como unos ocho años después de eso, mi mamá quiso ir a la iglesia. Y yo dije, bueno, yo tengo que ir porque yo soy tus ojos, básicamente. Yo te tengo que llevar para todos lados. Y esa fue, tú sabes, mi forma en sí a llegar a los caminos del Señor en ese entonces. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías por ese tiempo? Yo tenía, yo creo que era como unos 13 años, como unos 13, 12 o 13 años por ahí. Y empecé a ir a la iglesia con mi mamá. Cuando yo fui, me impactó mucho porque ahí fue donde yo encontré mi vida y un cambio. Y esa semilla, digo esa semilla porque después puedo contar un poquito de lo que pasó, pero esa semilla fue implantada en mí porque mi mamá empezó a ir y pasó un mes más o menos, Miguel, para decirte una historia larga, corta. Vino una pastora que vino a visitar, una profeta, ¿sabes? Que a veces viene el pastor y viene el profeta. Y trajo una palabra y estaba predicando una cosa poderosa, brother. Y yo me quedé como que, wow, yo nunca he escuchado a alguien así. Una chiquitita, anciana, pero ha hecho un poder. Y yo dije, wow, pero esto es diferente. Esa señora se para ahí, mi hermano Miguel se calla, así, se quedó callada. Y yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Como que no entendí. Porque estaba ahí en un robo, ¿sabes? Movimiento, hablando, papá. Y ahí entonces ella paró y dijo, hay una mujer en esta iglesia que está ciega. Sí mismo. Y Dios te quiere sanar. Just like that. Y dije, como que, oh, my God. Yo sabía. Yo llevo ahí como un mes más o menos. Y sabía que mi mamá era la única que yo he visto porque no hay iglesia muy grande. Brother y yo voy para allá arriba con mi mamá. Agarrado con ella. Ella cae de rodillas llorando, brother. Y ahí en ese entonces Dios sana a mi mamá, brother. Al instante, delante de mí. Donde me pudo ver por la primera vez después de, yo digo, unos seis o ocho años. Y esa fue la semilla que Dios puso en mí de, aquí estoy. O sea, yo soy quien yo soy. Y ahí fue donde yo empecé a encaminarme. Esa semilla estaba en mí. Pero ¿qué pasa? Que como le pasa a todos nosotros, que si las mujeres, que si aquello. Y ahí entonces la música llegó a otro nivel. Donde yo era un dúo con Toli. No sé si he escuchado ya y Toli. Es un productor de Puerto Rico, de cerámica. Y él y yo era un dúo. Y ahí empezamos a romper. Abrimos Poblito y Polaco en ese entonces que estaban bien pegados en Hartford. Empezamos a hacer música por ahí. Las estaciones, todo local. Empezamos a romper. Y ahí fue donde entonces yo empecé a hacer la música y empecé a dejarme de las cosas de Dios. Y mi mamá siempre decía, mira, no te olvides que Dios me sanó. No te olvides que Dios está contigo. No te olvides que... Y yo decía, sí, 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 mami. Sí, mami. Sí, porque no, nunca le se ha causado la vieja. Es bueno. Exacto. Saluda a mami y a la mamá de mí. Bendición, mami. Sé que está escuchando. Pero sí, entonces ahí empezó a hacer la música, embrucarme ese ambiente. Y llegué el momento donde me iban a firmar con Zayn y Lennox allá en Puerto Rico. Porque Toli es primo de Lennox y de Maki, que son hermanos. Sí, de cerámica. Exacto. Entonces ahí fue donde yo entonces me embruqué con ellos. Y yo fui para Puerto Rico ya cuando me gradué. Ya tenía unos 18, 19. 19, perdón. Y fui. Y me gradué. Y ahí en ese entonces, cuando me gradué, fui para Puerto Rico por la primera vez. Después que... Bueno, fui cuando era joven, pero fui otra vez. Y ahí fue donde caí en cuenta. Porque ya me estaba como alejando de Dios. ¿Caí está en cuenta de qué? Que no era para mí. El mundo no era para mí. Yo llegué allá y fue la primera vez que empecé a fumar. La primera vez que fui a un de esos de mujeres, ¿me entiendes? La primera vez que estaba en un ambiente tóxico. Y yo lo reconocía también. O sea, que no es como que estaba... Ven acá, ven acá. Espera, ahora que te interrumpa. Tengo una pregunta. Sí. Me llama la atención porque... Y no es menospreciando nada, pero es una realidad. Mencionaste temprano a Springfield y a Hartford. Porque los dos sitios no son los mejores del mundo. Sí. ¿Me entiendes? Como dijiste, mucha gente conoce y entiende que son calientes. Sí. ¿Cómo fue que nunca estuviste en Hartford y en Springfield, en lugares tóxicos como en Puerto Rico? ¿Por qué allá no estuviste en esos sitios? ¿Qué te cuidaba a ti? O que tú entiendes que te cuidaba que nunca llegaste a esos lugares tóxicos allá. Honestamente, fue mi mamá. Tú, mami. Y siempre las mami, ¿sabes? Ya cuando uno se separa y uno sabe que no está en casa, ahí es como que uno está solo. Y empecé a bregar en cosas, pero mi mamá me ayudó mucho, me inculcó mucho y estaba bien enfocado en la música también. ¿Sabes? Iba para Cajetoli todos los días. El estudio de él era como una sauna. Ni abanico había casi. Sí, papi. ¿Y sos los estudios de antes, bro? Los mejores, papi. Yo era flaco para esos tiempos también. Yo también. Dale, dale. Brother, y ahí fue que yo conocí a Suárez también. Y yo conozco a Suárez desde que estaba en la calle también perdido, en Springfield. Yo lo conocí desde ese entonces a Suárez, allá. ¿Qué pasa? Que ahí fue donde yo estaba tan enfocado en la música, tan en eso, que entonces no me descarrilé. Cuando fui para Puerto Rico, por la primera vez, en una semana, dos semanas, ya estaba descarrilado. Imagínate. Ya, che, bro. Ya, solo. ¿Me entiendes? Con Toli, con El Corillo, con Zion. ¿Me entiendes? Cuando están bien pegados con Lennon. Mira, aquí está la bebida. Y yo, sí, ese vacilón. Pero ya tenía esa semilla, ¿me entiendes? Entonces, ya entonces yo dije, pero como que esto no es para mí. Aquí no me toca. Pero no decía nada, ¿me entiendes? Seguía en el rumbo con ellos, mira, así, todo eso. Entonces, me vine para atrás, para Florida. Entonces, yo me mudé de, cuando yo me gradué, me vine para Florida porque mi mamá quiso mudarse para Florida. ¿Qué pasa? ¿Horlando? En Orlando. Y llegó y yo tenía una tía acá. Y tú sabes cómo es, conoce un familiar y empieza con ellos. Entonces, vine, me mudé para casa de mi tía con mi mamá. Y así fue donde yo primero quise venir para Florida. Pero ya tenía empezado a mudarme para Puerto Rico, para pegar la música. Pero acá yo, entonces, me quedé. Yo voy para Puerto Rico, regreso para acá. Tú le dices, va para atrás, para Springfield. Y ahí, aquí yo tengo ese momento como que, ok, Fermín, ¿qué tú vas a hacer? O te vas para Puerto Rico, hacer música, estar pegado, como uno dice. Pero ya tuviste lo que te pasó en un par de semanas. O te quedas aquí, empiezas tu propio camino. En ese entonces no había redes sociales. O sea, somos jóvenes. O sea, que no había. Sí, sí, muchachos. Yo creo que había estado en MySpace, había estado por ahí. Pero anyway, ¿qué pasa? Que ahí fue donde yo caí en cuenta y dije, ok, me quedo, me voy en esa batalla, esa guerra. Y yo dije, me voy a quedar. Y si me quedo, entonces tengo que empezar a moverme por aquí y dejarme conocer y ese día. Y ahí fue donde yo, entonces, fui para un evento de talento que encontré en el periódico. A audicionar y sin embargo, esa audición me cambió la vida. ¿Por qué? Porque donde fue ese evento de talento fue una iglesia específicamente. Y ahí fue donde me encaminé otra vez bien y ahí hasta el sol de hoy, gracias a Dios, encaminó. Ven acá, siguen caminando, qué duro. ¿Sigues, seguís en la música o te apartaste de la música por un momento? Siguí en la música. Me casé, etcétera. Mi esposa y yo todavía hacemos música. Pero me enfoqué más también ayudando en la comunidad, eventos de talento. El mismo evento de talento donde yo siento que ese raíz fue lo mismo. Yo empecé a promocionar también y a ayudar. ¿Qué pasa? Que también hacía música en esos mismos eventos de talento. Sacaba música, estaba en todos lados y seguía en eso, ¿me entiendes? Pero no me enfoqué tanto en la música porque empecé más a bregar con la comunidad, ministrar, predicar, las cosas así. Pero sigo todavía en la música. Bueno, que entonces te das a caer en la Florida, te das en Orlando y toda esta cosa. Empiezas a trabajar más con la comunidad y con la iglesia, a participar más dentro de la iglesia. ¿Qué te hace llegar esta loquera, brother? A volver a hacer este evento en agosto 27. Porque eso, y digo loquera, no porque sea malo, pero meterse en esa vuelta, en ese ambiente, no es así de fácil. La gente se cree y entiende que no, que hacer el evento cristiano es súper sencillo. Yo, papi, tú estás bien loco, oíste. Porque no sigue fácil. Cuéntame qué hace que Fermín se meta en esta vuelta y hacer este gran evento con tanta gente. Porque un evento con dos personas está bien, pero Fermín se tiene un evento que después vamos a hablar de eso. Porque es como 5.000 invitados, ¿verdad? Y comienza como a las 5 de la mañana. Es como una vigilia. Entonces quiero hablar de eso, brother. ¿Qué te hizo volver a esta vuelta y meterse en el ambiente, brother? Ok, pues esa semilla Dios me la puso hace tiempo, hasta la idea del acompañito. Y quise hacerlo en las cosas de Dios, obviamente, porque ya estoy encaminado y cosas así. Pero Manny Monte, yo fui en el evento de él, que él hizo Versus Funky. No sé si tú hiciste. ¿Quién ganó? Eh, vamos a dejarla ahí. ¡Papi, bueno, ahora, claro, chico! ¡Qué engaño! No, los dos, los dos. Saludito a Manny a fondo. Es más, los dos hicieron una canción juntos en ese mismo día, a lo último. ¡Qué promoción dura! Papi, que muchos saben, ¿oíste? Sí, papi, demasiado. Papi, esos dos tíos cangris, cangris. Pues ese evento fue donde yo estaba, en la iglesia que yo estaba participando. Ese evento que había... Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba violando, ahí como juguier y, ¿sabes? Limpiando con la juventud y así yo. ¿Qué pasa? Que yo conocí a Manny en ese entonces y me encantó eso del evento y él me regaló unos canastos de baloncesto que él usó en la escena ese día y eso me impactó. Yo dije, wow, gracias, bro. Y ahí empezó el ministerio de baloncesto, que yo le meto, o sea, venga, al basque. ¿Tú vas a basque también? Cualquiera que quiere jugar, vamos. Papi, yo tengo una jumpita de lejito como Rey de Mila, mira eso. Es la muñeca. Mira, mira, papi, es la muñeca. Mira, mira, para los envidiosos. Exacto. Me dejé llevar por el peso porque mi papi era atlético. Pues mira, entonces él me regaló esos canastos y eso empezó el ministerio de baloncesto en ese entonces y siempre tuve en mente, mira, quiero ser un día, un evento o algo así, igual como con Manny. Ya con Suárez, obviamente, era hermano mío. Jay juega, Jay juega. Jay juega también. Está un poco quitadito, pero le mete, le mete, le mete. Entonces Suárez, y así fue. Entonces yo dije, ok, va a llegar un día donde yo quiero hacer ese evento. Y siempre estaba en mí, siempre estaba en mí. Dios, ábreme la puerta, abre el camino. ¿Pero cuándo fue esto? Porque esto fue hace tiempo, Fermín. Hace tiempito. Eso, papi, te digo la verdad, ¿cómo te ha quedado las ganas? O diciéndole a Dios que te abrí la puerta porque yo me habrá quitado. Yo soy muy impaciente. Si le digo, Dios, dame dos años. Si en dos años tú no me tiras de concierto, me voy a ser loco. Sí, yo soy tipo de persona, Miguel, donde yo, cuando Dios me pone algo o pienso en algo en el Señor, yo espero en Él. Yo ni sé ni dónde viene esa gracia. Es gracia, honestamente, porque yo no me ahorro tampoco la paciencia, como que esto me vuelvo loco, no. Yo digo, ok, Dios, encárgate tú. Pero te digo algo, papi. Y espero en ti. Te creo completamente porque en mi primer evento que yo hice, el primer evento que nosotros hicimos con UNT, fue hace tiempo. Brother, Dios me dio todo. Yo no podía creer esa madre. Me dio el nombre del evento. Me levantó a las dos de la mañana con un sueño. Y en el sueño me dio número de teléfono, nombre del evento. ¿Cuánto dinero yo iba a necesitar? Me dio todo, todo. Una cosa bien loca. Lo cómico de esto es que el nombre de los cantantes, lo que me dio fue el número de teléfono. Ok. Papi, me dio el número de teléfono de los cantantes. Y yo coge el teléfono y yo, hello. Sí, ¿con quién hablo? Yo qué sé. Yo con quién yo hablo. Sí, era Jekalil. Oh, my God. Era la esposa de Jekalil. Y yo, Jekalil. Yo no sé quién era Jekalil, brother. Así fue el primer evento que yo hice. Me dijo, mira, y voy a hacer cifra aquí, hablando claro. Me dijo, mira, en el sueño, Dios me dijo, la iglesia me iba a cobrar esto, esto me iba a cobrar esto, esto me iba a salir en esto. Brother, tú puedes creerme, hermano, que cuando llamo al tipo de las luces y el sonido, exactamente lo que Dios me dijo. Literalmente, ahí pan, tirado. Llamé a la tarima porque lo iba a hacer afuera. Literalmente lo que me dijo, pa, cuando Jekalil le pregunté cuánto era la ofrenda, pa, exactamente, papi. Yo no puedo creerlo, yo lloré como un niño chiquito. Qué duro, brother. Así que te creo porque cuando Dios, es de Dios, cuando es de Dios hablando claro, papi, Dios esto lo da todo y ahí mandes el plata, pa, tuyo. Así mismo fue. Pero cuando él diga y cuando él quiera. Exacto. Porque él es el que quiere glorificarlo porque eso es de él, ¿me entienden o no? Entonces te creo 100% lo que me estás diciendo y contando aquí, de verdad que sí. Y así fue como todo se dio financieramente, las conexiones, hasta con Cristian Posa, la primera vez que va a estar aquí haciendo canciones de teofanía. Pero honestamente hasta con él. Yo conecté con Tones de La Química, que estoy bregando con él un par de temas, pero él es pana, pana hermano con Cristian. Y así fue donde conecté con Cristian y a través de las redes. O sea, es como que todo se ve, Manny y Gabriel, el que lo maneja ellos, es Abdiel, que también pude conocerlo. Y ambos pudieron participar y estaban abiertos, ¿me entienden? Esa fecha. Y yo dije, wow, como que todo empezó a dar Plaza Live, específicamente lo quise hacer ahí. Para eso mismo, estratégico, para la comunidad, o sea, es algo diferente. Y todo se dio también ahí y pudieron comunicar conmigo. Todo fue smooth y obviamente, como tú sabes, nada es fácil, pero veo la gracia, la gracia de Dios. Tengo una pregunta. Ve la gracia de Dios. Me gustó eso que dijeras eso, porque dijiste nada es fácil y te creo, lo sé. En este camino, ¿no te has preocupado? ¿No hay momento que te dices, tío, cómo yo me tiré a esta misión, porque yo hice esto? Señor, confía en ti, porque esto se ve como que difícil. ¿Te ha pesado o no te ha pasado eso? La parte humana, honestamente, Miguel, me ha pasado. Cuando primero, o sea, empecé y ahora que voy viendo, o sea, de momento como que, wow, se va a dar, no se va a dar, va a venir la gente, no va a venir la gente. O sea, todo eso es para decir, honestamente, para que los cantantes se sientan, para que la comunidad se sientan en unidad, va a haber el apoyo. Pero en el mismo momento, es algo increíble, en el mismo momento, cambia ese pensar. Y tú sabes qué, que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, va a haber la gente, va a haber unidad. Y eso es lo que quiero, verdaderamente, unirme y conocer a la gente. Yo estuve en un momento donde no conocía a nadie, ¿me entiendes? Y Alex Polito, o sea, yo, ah, déjame hablar con él, porque él parece que está haciendo, se mueve y hace cosas. Y pude conocer a Ariel, al de la teología, lo conocí. Ese mismo momento, o sea, hablando con gente y digo, wow, y como todo fue conectándose, hasta en ese mismo momento. Hasta ese mismo momento, o sea, yo veo como la gracia de Dios está fluyendo en eso específicamente también, conectando, colaborando y ha sentido honestamente el apoyo de la comunidad cristiana, el apoyo del ambiente urbano, donde honestamente me dijeron que no había, no estaba. Y también me dijeron que en Orlando como que no se debería hacer las cosas, que se yo. Y yo dije, no, tú sabes, yo digo que sí. Y Dios dice que sí, y si él me da la luz verde, pues ya, se va a hacer. Y así fue. Tienes eso, tienes ese evento. Quiero saber que la gente entienda cuál es la visión y la misión de Fermín para este evento. Y para lo que se aproxima de parte de Fermín y Collab Production también. Quiero que me hables cuál es esa misión y cuál es esa visión, brother. Específicamente para este evento quería unir no solamente, o sea, los cantantes que pensé, que se yo, pero jóvenes, adultos, algo para todo el mundo. Si tú ves que está Gabriel, o sea, para los más jóvenes, está Manny, o sea, para los más viejos, para los más mayores. Para Manny, voy a decir algo, Manny, voy a decir algo, papi, voy a decir algo aquí, Manny. Manny Montes no fui yo, fue Fermín. No, 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 no. No, pero no es por nada, Manny, 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 Manny es una cosa extraña y Funky, yo sé que Funky va a tomar unas pastillas ahí que la ayudan con la piel, pero Manny, Manny toma pastillas y Manny se ve súper duro de joven, brother, porque Manny yo lo escuchaba cuando era un chamaquito y soy un viejo. Sí. Y yo diría, ¿cómo yo, caramba, yo escuchaba a Manny cuando yo era un chamaquito? Y Manny se ve igual cuando yo lo escuchaba, brother. Exacto. Y no se metan las mismas pastillas que se toma Funky. Ay, Dios mío. Funky se toma unas pastillas de Palmolive ahí. Eso es Dios, eso es Dios, eso es la gracia de Dios sobre ese hermano. Y la envidia mía. Es así, yo necesito esa gracia también. No, pero este, y fue así que la visión, conectar todo el mundo, los más jóvenes, pero igual, colaborar, la obra maestra, poder tener la comunidad. Y quería también, específicamente, porque yo me sentí igual cuando estaba comenzando en las cosas, en la música, oportunidad. Eso quise atraer a los locales, a los más nuevos. Ya tengo un par de gente que quieren participar en el próximo, y eso ya se está alineando eso, por la gracia de Dios. Sin embargo, ni pensar todavía 100% lo que voy a hacer. Y yo veo, o sea, eso es la visión de eso, unir el ambiente, unir la gente, pero específicamente levantar Orlando, Kissimmee, este ambiente donde hay muchos boricuas, muchos latinos. Pero, ¿qué pasa? Que veo también mucho movimiento, no necesariamente en los sacros, pero en el mundo, las cosas mundanas. Se están perdiendo muchos los jóvenes que yo le administraba. Y veo que eventos así, va a iniciar algo en ellos y va a empezar a crear un ambiente donde puede estar un ambiente familiar y urbano. ¿Me entiendes? Eso es lo más importante a mí. Me gusta, me gusta eso. Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta que, que no quiero detalles, porque no me tienes que darle detalles. Ok. Pero quiero saber, hablando con Fermín ahora, ¿cómo Fermín ha aprendido a manejar? Porque para mí la parte es más difícil. Es decir, que mucha gente no sabe manejarla o se le hace complicado manejar, y me incluyo en eso. Es la parte del negocio y la parte ministerial, como es que Fermín, en este proceso de hacer eventos, ha manejado eso. Has aprendido en el camino, has cogido cantazos. ¿Qué tan fácil ha sido para ti manejar esa parte? Porque creo que la gente entienda que sí, entendemos que esto es un negocio. Sí. Y traigo el tema del negocio porque hay un precio para las taquillas. Y yo sé que siempre se ha habido un problema en los eventos cristianos, brother. Sí. No, que no pagamos. No, que es gratis. No, si no es gratis, no voy. Y, brother, no pagamos eventos cristianos. Fermín hace un evento para agosto 27, y hay un precio que vamos a hablar de eso más tarde. Y la gente no quiere pagar. Pero viene Wicy Andes para Amboy Harina. Cien pesos. Y se nos llenan de gente cristiana. ¿Tú me entiendes o no? Entonces, quiero hablar de eso. ¿Cómo es que Fermín ha aprendido a manejar la parte del negocio y el ministerio de la mano? ¿Y qué tan difícil ha sido eso para ti, brother? Eh, honestamente, yo he hecho negocios por mucho tiempo. Eh, negocios de bienes raíces, eh, negocios de carros, etcétera. Yo no lo veo como una separación, si te veo, si te hablo honesto. Eh, somos negociantes, etcétera, pero somos cristianos. O sea, no siento que, y por eso creo que se me ha hecho un poquito más fácil, porque la mentalidad mía no es como que, ok, ¿cómo obrego con los cristianos? ¿Y cómo obrego con el mundo? ¿O cómo obrego en el negocio y cómo obrego? Eh, si siempre, si tú siempre eres honesto, y siempre, eh, ¿cómo se dice el hoyo? Eh, leal, leal. Leal. Hasta la muerte. Y, 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 hasta la vida, hasta la vida. No, no, pero sí. ¿Qué pasa? Que, que yo lo veo así. Yo, yo, yo trabajo en la misma manera, en la misma integrity, la entreguidad. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, igual como obrego... El vivo se traduce. Esto es tipo un duro. El vivo se traduce. Qué duro. Estoy pensando y traduciéndome en la mente. Yo le... Es cierto que estoy en la iglesia. Exacto. Me dice cuando voy a recoger los prendas, que hasta la recojo yo. Exacto, no, no. Dale, dale. Pues sí, brother. Entonces, eh, yo lo veo de esa manera. Entonces, cuando estoy bregando y hablando con, 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 eh, los colegas, la gente le... Hablo normal, como estamos hablando tú y yo. Y, 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 le pregunto ese, ¿cuál es el precio? Etcétera. Vamos a hablar de eso. No me siento que tengo que, como que, tip show. Tú sabes, así como que vamos a hablar. Que si no, eh, somos hombres, mujeres, vamos a hablar. Pero, pero, ¿sabes qué? Etcétera. Y es real, pero ¿sabes qué es real esto también? Lo de, lo de, lo de, lo de pagar por una taquilla, brother. Sí. ¿Cómo manejaste eso? Papi, porque yo te digo la verdad. Yo hago un evento y yo me pongo a pensar, ¿cómo le cobramos? ¿Cómo le cobramos? Sí. Me van a gritar. Diez pesos gritan, veinte pesos gritan, tres pesos gritan. Papi, yo he hecho eventos que cobramos tres pesos, no por cobrar la taquilla, ¿sabes por qué lo hacemos, verdad? Sí. Para crear el compromiso que, ¿sabes qué? Porque así es el ser humano. Ay, yo di tres pesos, tengo que ir a obligado porque yo no voy a perder tres pesos. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes por qué te lo digo? Para crear ese compromiso es como Aldi. Tú sabes su mercado, saludo a la gente Aldi, auspicio no pagado. ¿Sabes por qué te digo, verdad? Sí. Ellos pusieron esa pesetita en el carrito de compra. Sí. Esa pesetita, brother, nosotros botamos pesetas diariamente. ¿Para adivina qué, brother? Esa peseta nos da el compromiso de llevar el carrito para atrás. Es verdad. ¿Ah? Y nos llevamos porque yo veo gente que, papi, yo me incluyo que llevamos el carrito para atrás para coger la peseta para atrás. La peseta para atrás mío. Cuando yo boto veinticinco centavos por todos lados. Sí. Y yo he estado en un momento en lugares que he cobrado tres pesos solamente porque era el compromiso y a veces ni llegan. Diez pesos, veinte pesos y ni llegan. Y a veces es que sí llegan. No te digo que no. Sí. Quiero que tú me hables como ofensa el proceso porque sí hay un precio, mi gente. Pero es que Fermín está haciendo un evento. Fermín tiene que correr con varias cosas. El local, el venue, los cantantes. Que hay que bendecirlos. Llamarle una tarifa o llamarle a las ofrendas. Como tú quieras llamarle, hay que darle algo. Hablando claro. Sí, los pasajes. Todo, brother. Y todo. Mándalo a comer a Wendy. Anuncio no pagado. Eso también. Era, díselo. Babi y Wendy. 4x4 o algo así. Ahí está. Pero en serio. ¿Dónde la gente? ¿Cómo tú has trabajado esa área? Ok. So, honestamente, cuando primero lo puse, lo puse a un precio. Tiene un poquito más alta. ¿Por qué? Porque pensé en eso también. Yo dije, tú sabes qué? Que si el mundo, en el mundo paga, igual como tú dijiste, ¿por qué no para las cosas de Dios? Y específicamente este es mi primer evento, ¿me entiendes? Yo estoy, ok, vamos a ponerle ese momento porque yo he pagado por eventos, yo he pagado, porque yo no tengo esa mentalidad. Y es una mentalidad. ¿Qué pasa? Que lo bajé un poco, pero lo quiero dejar como está. ¿Por qué? Porque siento que en el ambiente cristiano hay que crear, y debo crear porque siento que no está como una costumbre, o tienes que disipular, y ser firme, y esto es lo que se va a hacer, y crear ese momento, ¿me entiendes? Para cambiar esa mentalidad, porque existe, existe la mentalidad de tener, quiero todo gratis, existe la mentalidad, y qué pasa, y voy a ser honesto, y es triste, pero es una de las razones, pienso yo, siento yo y mi opinión, donde hay muchos creyentes que no tienen dinero, que se pasan por ahí, pelados, qué sé yo, o en el gobierno, qué sé yo, y es por la mentalidad. No es necesariamente, bueno, estoy esperando que Dios me bendiga, y qué sé yo, si Dios nos bendice con dones, Dios nos bendice con mentalidad, Dios nos bendice con oportunidades, Dios nos bendice con inteligencia, todas estas cosas tú las puedes unir, y entonces tienes que aplicarlo, ¿entiendes? Y es una mentalidad, es una creencia, tienes que obviamente orar y creer el Señor, pero no va a caer de un árbol, no va a caer de los cielos, etcétera, Dios nos da los dones, para entonces nosotros poder aplicarlo y hacer todo lo que, entonces así es una mentalidad que hay que entonces cambiar, siento yo, en el ambiente cristiano. Yo te doy ahora claro, y yo soy bien claro, el que me conoce sabe que yo soy bien claro y transparente, y te voy a decir esto con mucho respeto, cuando yo vi el precio, dije, el tipo se va a dar contra la pared, dije yo, te doy ahora claro, dije, el tipo se va a dar contra la pared, porque el cristiano no va a pagar eso, entonces lo estoy diciendo claro, en la cara, te estoy mirando a los ojos, lo dije, cuando vi que bajaste el precio, dije, ya sé yo con la pared, y espero que no lo baje de ahí, dije yo, espero que no lo baje de ahí, te lo estoy diciendo claro, ¿Por qué? Porque yo entiendo que el error del cristiano, de nosotros, es que hacemos eventos en iglesias, y estoy hablando claro, mi gente, y no te coges esto mal, si lo coges mal, brega con el caso. Cuando hacemos eventos en iglesias, estamos comprometiendo nuestro evento a que es algo simplemente, directamente para los cristianos, y lo entienden que es algo cristocéntrico, y cuando tú lo haces fuera de la iglesia, lo sacaste de las cuatro paredes, y ya es un evento regular, y al hacer un evento regular, tú tienes el derecho de cobrar, o sí, de cobrar lo que tú deseas o entiendas, porque ese es tu producto, al sacarlo de la iglesia, por eso es que yo entiendo y admiro que lo hayas sacado de la iglesia y lo hiciste en el lugar que hiciste, y de verdad, te lo digo en la cara, cuando vi el precio, se va a dar con la pared, porque el cristiano no va a pagar eso, porque no estamos acostumbrados, no es algo que siempre suena en iglesias y nunca hemos pagado, porque, mírate esto, va a haber claro, iglesias, si tenemos una verdad con eso, si yo lo hago en la iglesia y yo cobro, le tengo que dar la mitad a los chavos, al pastor de la iglesia. Ok, no sabía eso. Sí, sí, le tienes que dar la mitad a los chavos, al pastor de la iglesia, la otra mitad es para los que cantaron. Ok. Y tú, papi, nada. Tú me entiendes, por amor a la arte. Exacto. Es una realidad. Pero tú sacarlo fuera de la iglesia, brother. Ahí te das la habilidad de decir, sabes que esto es un evento. Exacto. Y aquí yo puedo cobrar lo que quiero. Y creo que estoy de acuerdo contigo en el factor que tenemos que educarlos. Tenemos que educar a la gente. Enseñarle, mira, esto es lo mismo que tú haces cuando, mamá, claro, cuando vino Maverick City, brother, la tecla de Maverick City te va a dar 80 pesos. Yo no estoy comparando tu evento al de Maverick City, ni me expresando el tuyo, ni me expresando el de yo. Sí. Pero muchos de nosotros, incluyendo a mi, yo pagué 80 pesos por 5. ¿Tú me entiendes? Papi, aquella arena estaba llena. Ahí está. ¿Por qué? Porque el mercado americano está educado a pagar por eso. Esa es la palabra. Nosotros no estamos educados para eso. Hay que educar. Entonces, de verdad, hablando claro, y lo dije, te lo estoy haciendo en la cara y te lo miras a los ojos. Se va con la pared. Cuando vi que bajaste el precio, se dio con la pared, ya baja el precio, espero que lo deje ahí. Es la real. Yo vi, yo vi que no se estaba moviendo como esperaba. Entonces, también, la gente me hablaron, porque la primera vez que lo estoy haciendo, yo dije, pues está bien, vamos a bajarlo. A mí no hay problema, como te dije, o va, o si es de gratis, o si el peso que está, no tengo problema con eso. La misión, la visión es educar y poder llevar, ¿sabes? Cambiar el ambiente, educar a los cristianos. Claro, claro, claro. Para poder hacer, y por eso también lo quise hacer fuera. ¿Por qué? Porque cuando yo también fui al evento de talento, que fue donde Dios me dio la semilla, lo encontré en un periódico y era un performing arts center, un arte de, entonces no, no sabía que iba para una iglesia. So, la mentalidad mía, cuando estaba perdido en el mundo, si fuese que decía la iglesia, yo no iba a ir, ¿entiendes? So, es también, específicamente para educar, pero también para traer a aquellos que tal vez nunca van a entrar a una iglesia. Claro, claro. Ven acá, hablando ahora, un poquito más detallado del evento. Agosto 27. Agosto 27. Plaza Live. Plaza Live Orlando. ¿Desde qué hora? ¿Cinco de la mañana? Lo dijimos ahorita vacilando, ¿no? No, no, no. Las puertas abran a las seis. ¿Seis de la tarde? Sí, las seis, y entonces el evento empieza a las siete. Vamos a estar obviamente más temprano, ensayando, etcétera, pero las puertas abran a las seis. Ven acá, ¿cuánta gente va a haber invitado? Pero porque hay un par de gente. Tú tienes la cartelera principal, que obviamente es Gabriel, Sica, Cristian Ponce, Mani Monte, J. Álvarez, J. Suárez. Es vacilón, chico, que J. Álvarez. Dios mío, no relajes. J. Suárez, tienes un par de gente, pero hay más gente también. Tienes a Mary Brown, tienes a Ismael Tejada, tienes a Vicky también, iba a estar Yaddy Torre, iba a estar, ¿quién más está por ahí? Rudy Torre también. Rudy Torre también. Ahí están todos los torres. Álvarez Torre también va a estar. También. Está a George C. Federy también. También. Va para allá. Tenemos, mencionaste a Rudy, a Mary Brown, Fanny Plaza. Fanny Plaza también. Sí, viene con Dayen, con el esposo. Sí, sí. Viene Torcorillo. También tengo River Art, un artista que va a dibujar también con música. Sí, es mi padre, es mi hermano. ¿Él lo conoce? Ok. Él viene también. A mí tenemos unas bailarinas también que vienen. Duro. Es un festival. Por eso yo le puse. ¿Fuera? Acá hasta acá a las 2. A las 2 de la mañana. ¿Está las 15? No, no, no. Bueno, honestamente hasta hace 4 horas. ¿4 horas? Sí, 4 horas. Duro, ya lo sabes mi gente. Ven acá. O sea, ahorita estás hablando que hay gente que está pillando para el segundo. Obviamente el artista o el ministro, como quieran llamarse, el proverbista, el salmista, va a querer estar envuelto en estos eventos. Pero Fermín, Collab Production, ¿tiene en mente hacer más eventos? Sí. Sí, y estoy pensando, ya tengo unas cuantas personas, no quiero mencionar ahora, con nombres. Sí, chico, pero qué clase, qué clase de gancho, bueno. Tú tengo un par de las personas en mente, pero no sin nadie. ¿Pero eso no deberías ganar? Me dice, me dice, tengo un par de gente, pero ¿sabes qué? No te voy a decir, te voy a dar dos minutos. ¿Vos me menciono? Yo no, lo voy a decir aquí contigo, vivo y directo, para que estén pendientes, porque yo sé que se va a dar. Tengo Nico M. Nico M. Papi, Nico es un duro. Estamos bregando, estamos bregando con el zurdo, también, que estamos bregando por ahí. Estamos bregando, estamos hablando indios, estamos bregando con la gente indio, músicos, también estamos bregando por ahí. Ay, pero esa gente es tan grande, esa también va a ser bien fuerte. Va a ser un poquito reggaetón, más reggaetón. Sí, sí, sí. Y tengo un par de gente más, pero quiero hacerlo en un lugar específico, pero no, 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 no. No, tranquilo, ahí está bastante, ahí está bastante. Ok, eso más o menos. Ya está suficiente por si se completa esto, esperando que sí, pues la gente ya sabe que viene un part two de todo esto. Sí. Mira que el back to school, ¿de dónde sale el número? Porque esa fecha, ya técnicamente, claro. Ya empezaron. Sí, ya te la voy a montar, te la voy a montar aquí en vivo, en directo. Ya la escuela empezó para ahí. ¿Por qué le pusiste esa? Back to school, ok, porque estamos educando. Ah, mira, mira, la has practicado bastante, ¿verdad? Estamos educando. Te has mirado en el espejo, ¿cuántas veces te has mirado en el espejo practicando? Estamos educando un back to school y si ves los que están, como te dije, Manny, Gabriel, estamos, Christian, Suárez, o sea, estamos educando. So, cómo se rapea, cómo se hace la música. Ya, ya vieron eso, viste. No solamente un back to school, pero doble sentido ahí, doble sentido. Claro, claro. Bien bíblica, bien bíblica, bien bíblica. Bien bíblica, una parábola aquí bien dura. Ven acá, cuéntame entonces, Fermín, ¿dónde la gente puede buscar la información? ¿Dónde la gente puede correr a buscar esto? Las taquillas, ¿dónde podemos hacer esto? Ok, so pueden ir para plazaliveorlando.org, directamente, ahí está la página. Pueden también ir para Collab Productions, darle follow, ahí pueden ir allá, darle follow. Y también ahí tengo el link donde pueden tocarla ahí. You be the show, también lo puso en su página de la teología, también tiene un link donde puedes entrar ahí. Son tantos lados, hasta Google, tú vas a Google y pones ahí Plaza Live volando y también va a estar ahí. Mi gente ya lo sabe, dale. No hay excusa, lo que estoy diciendo. No hay excusa, no pueden inventarse las cosas. O hasta el mismo día pueden ir y pueden ir a la puerta, ahí mismo a la plaza, o pueden también ir para Plaza Live y le dan uno físico también ahí mismito. O si no, me dan un DM y entonces yo te lo llevo también. También. Lo que sea. Mira, algo le voy a decir, nos vamos a comprar las taquillas allá y después las vengas a vender más caras. Esto no es el concepto de Bad Bunny. Exacto. Esto no es el concepto de Bad Bunny, comprando las taquillas y después las venden más caras. Eso no va a permitir. No va a permitir. Mira, mi gente, esto es UNT El Movimiento. Hoy hablando de este gran evento en agosto del 27, así que pendiente. Fermín, papito, gracias, viste. Seguro que sí, Miguel, gracias a todos. Se me cuidan. Oye, volvemos pronto con otro podcast. No sé cuándo, cuando me dé la gana, cuando esté aburrido. Arrancamos y rompemos cabeza en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Más de eso, Cuco. Live Sounds. No sé cuándo, sí, 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 sí.